¿Por qué en Dragon Ball Super todos los antagonistas principales, en otras palabras enemigos, en un inicio, al final se han hecho de una alianza con Goku? Pues todo parece apuntar a un camino, y esta primera temporada de Dragon Ball Super en su 80% se basó justamente en esto, en fortalecer una nueva alianza mucha más grande que la que Goku tenía en Dragon Ball Z, donde todos sus compañeros de batallas fueron principalmente del planeta tierra, pero ahora tiene aliados hasta de otros universos. Veamos, la primera saga de Dragon Ball Super comenzaría con la batalla de los dioses y la inclusión de los Hakai Shins y los ángeles, un rango que para ese entonces Goku estaba demasiado lejos de igualar, y todavía el día de hoy lo está, pero ya se acerca con el estado del ultra instinto dominado, por lo menos para enfrentar a los Hakai Shin. Bills es sin duda el personaje más poderoso de Dragon Ball Super al que Goku se enfrentó, y muchos no lo recordarán, pues Bills si él hubiera querido el planeta tierra junto a Goku, ya hubiera desaparecido en ese entonces, y Bills sinceramente los perdonaría, principalmente por la gran determinación que mostró el protagonista de la serie, y también claro que por la comida de la tierra, ya que a Bills le encanta sobre todo eso, por eso es que ya en la actualidad Bills es como su segunda casa, y ahora este Hakai Shin puede que no sea el maestro de Goku y Vegeta en la actualidad, sino solo Whis, Bills solo está como ese ser motivacional a superar justamente de los Saiyajines, por el cual aún tienen un camino por el cual pasar si quieren superar al dios de la destrucción del universo 7, por lo menos a un nivel individual, ya que siguen estando lejos. Como sabemos un Hakai Shin es un ser neutro, no es bueno ni malo, pero al día de hoy Bills sí que ha simpatizado demasiado con los personajes de la tierra, y siento que no dudaría este en defenderlos si algo malo llegara a suceder, eso lo tengo muy seguro. Luego tenemos la saga de la resurrección de Freezer, ok con Freezer, este personaje es donde tengo definitivamente todavía dudas, y pienso que Freezer aunque haya colaborado con el universo 7 y haya peleado junto a Goku haciendo un excelente equipo, no van a cambiar la relación, pues el emperador del universo, este personaje es el más malvado de toda la franquicia, y por el cual de hecho es que la historia ha estado envuelta desde los orígenes de Goku, ya que si no hubiera sido por Freezer, Goku no hubiera sido enviado a la tierra. Freezer solo piensa en su beneficio propio, los demás es que no le importa nada. La película de Broly y Freezer nos sigue dejando claro cuál es su más grande sueño y anhelo, pues es el de eliminar a Goku con sus propias manos, así que Freezer es la excepción en esta lista de Dragon Ball Super, y claro, además de Zamasu, pero Zamasu si no hay por dónde verlo, este fue el villano más completo de esta temporada, por eso no lo agregué en la lista. Pero con Freezer si hay dudas todavía, ¿por qué? Pues es verdad que nunca dejará de ser un villano de primera clase, sin embargo si el universo 7 corre peligro de ser exterminado como nos demostró el torno del poder, Freezer no dudará en otra vez regresar a ser equipo, no para defender a los demás, sino solo para que él no desaparezca, esa es la diferencia de la por cual ayudaría a Freezer o no. Así que este personaje sigue estando medio ahí. Luego tuvimos el torno de Champa, y el personaje que robó toda la atención sin duda fue el asesino legendario del universo 6, un personaje muy misterioso y con un talento muy único y original que ningún otro personaje nos había mostrado, lo que me di cuenta de Hit es que este personaje es también como una especie de antihéroe, antihéroe, porque a pesar de ser un asesino a sueldo únicamente Hit elimina a las malas influencias o malos personajes en su universo, y claro si es que le pagan, pues de algo tiene que vivir este personaje, por ejemplo si a Hit le pagaran por eliminar a una persona buena no creo que acepten hacerlo, como vimos en un ejemplo en un capítulo fue a una ciudad donde era corrompida por una mafia de esa ciudad, y todos fueron acabados por este personaje, al menos eliminó al más alto rango, por lo cual limpiaría un poco la corrupción que sufría esta ciudad en aquel planeta del universo 6, así que en conclusión podemos decir que Hit solo caza a los malos personajes, y bueno también este personaje nos mostró que es un ser bastante honesto y que sabe seguir muy bien las reglas, otro ejemplo muy claro es cuando Hit se dejó eliminar por Monaka, siendo que Hit pudo haber ganado el torneo fácilmente, pero todo para devolverle el favor a Goku este se dejó ganar, por lo que Hit es un guerrero bastante respetable, y al día de hoy su papel en el universo 6 lo ha hecho un líder, sin duda Hit también ayudaría a Goku si hay problemas que afecten a sus universos, luego tenemos a Jiren, el antagonista principal del torno del poder, no hay mucho que decir de Jiren pues es prácticamente un héroe en toda la extensión de la palabra, aunque si no un héroe perfecto, pues Jiren se dedica en su universo a erradicar a la maldad, en general puede que sea muy frío y solitario, que no le gusta pelear en equipo, pero aún así las intenciones de Jiren al final no son malas, pero si que es un poco egoísta, sin embargo eso cambiaría después de su acercamiento con Goku en el torno del poder, ya que la motivación de Goku para ser más poderoso al final son el poder proteger a sus amigos, mientras que con Jiren era lo contrario, mientras más solitario más poderoso, pero ese ideal de Jiren cambiaría, luego de conocer a Goku, al final ambos terminarían en muy buenos términos, donde sin duda quedarían con ganas de volverse a enfrentar entre los dos, y con un Jiren renovado, donde ahora si sin duda se fijará más en sus compañeros, y todo gracias al protagonista. Y por último tenemos al más reciente Saiyajin Broly, también no hay mucho que decir de este personaje, todos lo vimos al final de la película, luego de derrotar a Broly, Goku llegaría al planeta Bampa, donde nos dio a entender que hará a Broly otro de sus aliados, aunque no directamente, ya que Goku menciona que visitará a Broly de vez en cuando para pelear, y también sobre todo dijo que le enseñará varios trucos, de ahí es donde Goku podría enseñarle a Broly a controlar su poder, y también con ello a enseñarle incluso el ki divino, porque Broly al ser un Saiyajin puro, también puede alcanzar las fases divinas como el Saiyajin Dios Rojo, y el Super Saiyajin Blue, así que Goku ayudará a Broly a ser un mejor personaje, sobre todo que controle esa ira, y ese poder donde se salía de control, pues Broly al ser un Saiyajin de corazón puro, Goku se sentiría identificado con él, solo que Broly solo fue mal influenciado desde niño, así que Goku lo guiará para ir por el buen camino, en el futuro de la segunda temporada de Dragon Ball Super, en Dragon Ball Heroes vemos un ejemplo de esto, en la última saga que están promocionando, sé que no es canónico, pero Dragon Ball Super podría tomar una idea parecida, ya que era lo más ideal, veamos, la alianza de los más poderosos, en este caso en Dragon Ball Heroes, en este universo no canónico, solo hit Goku y Jiren, obviamente sin descartar a Vegeta y a Trunks, que también han servido de mucho en estas sagas, se enfrentarán a una amenaza, de esta agrupación de villanos, que amenazan al multiverso, y que quieren el trono de Zeno-sama, ahora imaginémonos, esa alianza de Goku, Jiren y Hit, pero en Dragon Ball Super, además se unirían Bills y Broly, no te gustaría verlos juntos a todos ellos, quizá no contra ese grupo de enemigos, de Dragon Ball Heroes, sino contra otra amenaza mucho más grande, la verdad es que de imaginarlo, estaría muy cool, y no dudo que lleguemos a ver algo parecido, cuando finalice Dragon Ball Super, pues sería como una saga final casi perfecta, pues todo ese camino, que se recorrió en Dragon Ball Super, con estas primeras 5 sagas, culminarían de una forma perfecta, si se llegasen a aliar todos estos personajes, y estoy muy seguro, que llegaremos a ver algo así en Dragon Ball Super, a una escala mil veces mejor, que lo que estamos viendo en Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Heroes, solo es un pequeño ejemplo, de lo que podríamos llegar a ver, y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, ¿te gustaría ver una alianza de todos estos personajes? déjalo abajo en los comentarios, si te agradó el video, no dudes en apoyar con un gran like, suscríbete si no lo estás, para no perderte ningún nuevo contenido, y recuerda que yo soy Kenny D'Luffy, y nos vemos en un próximo video. Ahora pasemos a responder preguntas, y mandar algunos saludos para el video de hoy, que me puedes dejar en mi página de Facebook, que estás mirando en pantalla. Un saludo para Axel Ken hasta Ecuador, y nos dice, en la batalla entre Jiren, y el nuevo Broly, ¿quién sería el vencedor? Esta comparación estoy a punto de subirla, si no es que ya hasta la subí, pero de respuesta rápida, yo diría que Broly superaría a Jiren. Un saludo para Juan José Freira, y nos dice, ¿en qué número estaría el Ultra Instinto dominado de Goku, a la escala del 1 al 20 creada por Toriyama? Esa escala me acuerdo que se dio a inicios de Dragon Ball Super, pero te lo pondré así, el Ultra Instinto, yo creo que a esta instancia estaría, a la par que Bills, pero no más que eso. Un saludo para Inti Vega, y nos dice, ¿crees que Zamas le pueda ganar a Jiren? Zamas nunca le ganará a Jiren. Un saludo para Roman Raizín, y nos dice, ¿Goku Ultra Instinto es más fuerte que Bellito? Más fuerte, no. Un saludo para Alexis Alejandro, un saludo para Marlon Ariel Espinosa, un saludo para Luis Iras Méndez, y nos dice, ¿quién crees que ganaría una fusión entre Broly y Jiren, o una entre Goku y Jiren? Uy, yo creo que ganaría la fusión entre Broly y Jiren. ¿Y quién crees que sería el vencedor, entre Bellito con el Ultra Instinto, o Gogeta con el Ultra Instinto? Sigue siendo mejor Gogeta. ¿Y si se fusionaran hipotéticamente haciendo a Gogeta con el Ultra Instinto, le ganaría a todos los dioses y a Zenozama juntos? ¿A los dioses de la destrucción? Sí, pero a Zenozama, ¿Hay más? Gracias.